Muy buenas tardes, es viernes 12 de enero del 2024, mi nombre es Adrián Arias y estos son los titulares. Amazon y Twitch anuncian despidos en 2024. AMLO prevé crecimiento de 3.5% para la economía de México. Corona Zero será la cerveza oficial de París en este año. Aeroméxico informó que los aviones de Boeing seguirán suspendidos. Hacienda devuelve parte del estímulo fiscal al diésel. Eurogroup Lamination se invierte 55 millones de euros en Querétaro. Peso Pluma no será discriminado, afirma el Festival de Viña del Mar. También tendremos el espacio MIT, CES 2024, las 10 innovaciones más increíbles que se han presentado hasta ahora. Por favor interactúen con nosotros, ¿qué les parece si escriben el número 1 en los comentarios para saludarnos? Bienvenidos al noticiero de Ideas de Negocios Televisión, comenzamos. Amazon recortará a parte de su equipo de Prime Video y de MGM Studios, con lo que sumará más de 27.000 despidos desde 2022. Por su parte, Twitch despedirá a 500 empleados, 35% de su plantilla. Así inician 2024 las empresas tecnológicas. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó un crecimiento de 3.5 por 5 para la economía de México en 2024. El presidente también reiteró que espera que su sexenio cierre con un crecimiento económico promedio del 1.3%. Pronacero será la cerveza oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció el Comité Olímpico Internacional tras el acuerdo con Anheuser-Busch-Inbep, firma que será patrocinador oficial de tres Olimpiadas. Aeroméxico informó que sus 19 aviones 737 MAX 9 seguirán suspendidos hasta que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y el fabricante definan el regreso de las aeronaves al servicio. El diésel contará con un estímulo fiscal al IEPS del 1.5% o 10 centavos por litro y estará vigente del 13 al 19 de enero, informó la Secretaría de Hacienda. La gasolina se mantendrá sin este beneficio. Aerogroup Glamations invirtió 55 millones de euros en su nueva planta inaugurada en Querétaro. Ubicada cerca de las instalaciones centrales de su filial, Eurotransitura México, para impulsar el desarrollo de componentes para vehículos eléctricos y motores. Y peso pluma sí se presentará en el Festival de Viña del Mar el próximo 1 de marzo, luego de que se pusiera en duda la participación del cantante debido a la letra de sus canciones sobre el narcotráfico y violencia. Hoy en el espacio MIT SES 2024, las 10 innovaciones más increíbles que se han presentado hasta ahora. Para leer la nota completa visita el sitio www.mitsblownreview.mx. Con esto llegamos al final de este espacio informativo, si siguieron este noticiero hasta el final escriban el número 9 en los comentarios, es un gusto leerlos. Se despide ustedes Adrián Arias, que tengan un buen día, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.